y más de un centenar de envoltorios con pasta básica de cocaína fueron encontrados en la intervención a dos personas que se habrían buscado concretar un pase a Pacasmayo. Estos mismos fueron puestos a disposición de la justicia para las investigaciones. ¿Tú les trae plata para qué? ¿Qué es esto? Intentaron concretar un pase de droga sin imaginar que la policía estaba observando todos sus movimientos. La actitud sospechosa de esta mujer, según la policía, conocida como Machi, hizo que agentes encubiertos se dieran cuenta del preciso momento en el que cuadraba el lugar para encontrarse con un sujeto que sería conocido bajo el alias de Yago. ¿Eso quién te lo ha dado? ¿Con qué nombre lo conoces tú a él? Por Luis. ¿Ah? Luis. ¿Ah? Luis. Luis. ¿Cuánto te ha costado esto? Un salcado, una y cuarenta y una. A ambos no les quedó de otra que aceptar la comprometedora situación en la que se encontraban. Esta cantidad la doy para que te veas. Esto vende. Ok. Ahí se lo prende. Ya. Espera. 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 La policía los identificó plenamente, como Luis Carlos Oliva Mejía, de 38 años, quien según las primeras investigaciones, presenta denuncias por desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, estaría vinculado con un clan dedicado a la tenencia ilegal de drogas. Por otro lado está Ana María Urcia Olaso, de 54 años, quien es conocida en Pacasmayo por solicitar apoyo económico para un familiar que se encontraría delicado de salud. En total, la policía encontró 119 ketes de pasta básica de cocaína y un envoltorio de marihuana. Fueron derivados a la de Píncripacasmayo, donde fueron denunciados por el presunto delito contra la salud pública. ¿Qué es eso? ¿Quién te lo ha dado? A ver, alumbra acá. ¿Con qué nombre lo conoces tú a él? Por él. Pausa comercial.